¿Qué pasa chavales? Volvemos con un nuevo vídeo y en esta ocasión nos vamos a liar un matillo con el Seat 131 que no estaba perfecto, perfecto y tenía algunos detallitos que estaban feos, como por ejemplo el salpicadero el salpicadero está un poquito enojado y el mismo que nos vendió el coche tenía un salpicadero nuevo bueno, no es nuevo, no es nuevo, no, pero sí que estaba mucho mejor que el mío, mirad ¿Veis? Tiene esto lo que tiene, pero bueno, para hacerme al lado, ¿qué más quiere? Mirad cómo está el mío, ¿veis? Ahí tiene una maja, aquí tiene otras dos majas y más para allá tiene otra maja así que no nos vamos a liar mucho más, vamos a intentar cambiarlo, que creo que no es muy complicado a ver, ahí tiene su complicación, pero creo que no es tan complicado con que no nos lleve más, vamos a darle un vistazo y vamos a quitarlo ¡Gracias! 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 Bueno chavales, ya lo hemos sacado, la verdad que nos ha costado bastante las cosas como son porque también tiene su dificultad los coches estos, que a ver, es mucho más fácil por supuesto, habré echado, no sé, un par de horas en sacarlo por ahí más o menos y la verdad que ha hecho bastante fácil, pero si lo comportamos con un coche moderno porque un coche moderno es una puta locura, ha quitado un salpicadero a mí me tocaban todos los magones esos en todos los talleres donde estaba, a mí me tocaban porque, eh, nadie quería hacerlo, ¿no? todo el mundo, oh guillo, ahora me va a poner con eso, eh, 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 yo decía, a ver guillo, sois tontos, chiquillo, trae pa' acá de esto, yo lo quito, ¿no? pues pa' qué nos vamos a quedar guillo, eso hay que hacerlo, pues hay que hacerlo y ya está, pues todos esos magones me los comía yo y sé lo que es quitar un salpicadero de un coche moderno y ya os digo que cuesta un huevo y parte del otro y la verdad que este no ha hecho tan difícil, ha tardado un par de horitas, ¿no? como he dicho, pero sí que ha tenido su dificultad, con que nada, ya tenemos por aquí el salpicadero nuevo, entre muchas comillas, eh, porque los añitos que tiene ya, eh, pero bueno, mucho mejor que el otro está, así que lo vamos a poner, no nos vamos a llamar, que quiero verlo ya puestecito y ya quiero tenerlo terminado, lo que sí, que ya que le vamos a meter salpicadero y hemos tenido que quitar las chapitas aquellas y eso, ve, está un poquito feilla, ¿no? ahora las enseñamos y eso, ya vamos a cogerla, vamos a pintar también para ponerla y que se vea bien, y por aquí abajo también está un poquito sucio el asunto, así que también vamos a cogerlo, lo vamos a limpiar todo, le vamos a un poquito de mezume ahí, de cera de cavidades, para que, para aguantarlo, no tiene óxido ni nada, pero bueno, así se mantiene, con que no nos llevamos más y vamos a meter salpicadero. ¡Gracias! 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 Bueno, ya lo tenemos montadito, ya lo tenemos puesto, la verdad que sí que está mejor que el nuestro, no, la tontería, pero bueno, mirad, observad un poco qué es lo que nos ha pasado, ¿vale? Mirad un poco porque siempre nos creemos que esto es todo de, si es el mismo coche, pues quita uno y pone otro, pues no, no es así, pare, mira lo que pasa. Mirad, si lo veis aquí queda precioso, ¿no? No está partido, ¿no? Bueno, tú sabes, ¿no? Aquí queda un poquito bien abiertito, pero es normal, son 45 años de salpicadero, es normal que pase esas cosas. Pero mira, veis aquí cómo ha quedado por dentro, no encaja bien. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? ¿Que no os ha puesto bien esto? Pues no. Lo que pasa es lo siguiente, mira. Si observamos bien aquí, si veis todo lo que es esto, esto es mucho más ancho, ¿vale? Mirad aquí. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro dedos de ancho, ¿veis? Y si nos vamos aquí al salpicadero, caben dos dedos de ancho. Entonces, ese salpicadero, esto de aquí, es más profundo que ese. Por eso ahora lo que es la calefacción nos queda metida para adentro. ¿Solución? Pues la única solución que tenemos es quitar este de aquí y ponerlo allí. Pero no es salpicadero entero, porque esto va cogido con unos me machito, ¿ves? Aquí los me maché, aquí también. Pues ya eso lo tendremos que hacer más para adelante, porque ahora no me voy a poner otra vez a quitar todo el cuadro, porque habría que quitar el cuadro, todos los botones y todo eso, son muchos cables. Y la verdad que no tengo tiempo. Así que voy a dejarlo así. Lo que sí voy a hacer es coger y quitar este. Le voy a dar un pintadito para que ya se vea bonito y todo. Y cuando lo vaya a poner, pues ponerlo ya pintado. Ahora, antes de montar las chapitas estas, ya que las tenemos quitas, ¿vale? Ya que las tenemos quitas, ahí está, me sumí aquí de ócido. Antes de montarla, les voy a dar un pintadito. Con que nada, no nos llamamos más. Vamos a darle caña a esto y ya tengo ganas de sacarlo, que lleva aquí. A lo tonto, dos días parado y no puedo cogerlo. Con que le voy a pintar esto y vámonos al lío. Gracias por ver el video. Y ya está con el próximo de este. Voy a ver. Bueno, chavales. Con una tonterita nada más. que que le haga con una sola que le haga ya tú le va viendo otro asunto no te lleva diciendo tía por por si lo como que como que lo agradece bastante vale como que lo que le agradece bastante vale mirar mirar con la tontería está que le hemos hecho aquí ya eso se ve de otra manera mirar por ejemplo esta parte de aquí abajo veis esta de aquí abajo que se ve en toda ciudad y veis está que se ve así bastante bastante bien pues con una tontería así que le haga ya cuando tú abres el capo ya ves esa parte de ahí con otros ojos no mira por ejemplo el filtro del aire veis que se ve un poquito si os y dado esto también lo quitaremos en su momento y también lo iremos haciendo poquito a poco eso lo quiero hacer una vez que vayamos a hacer motor porque el motor le queremos hacer tanto con la distribución como bomba de agua a cambiarle aquí tirarle el agua anticongelante aunque lo tiene hecho porque me han dado factura de como que lo tenía hecho pero como que prefiero hacerlo yo así me aseguro que esté hecho no y ya está ahí es poquita cosa tampoco es muy complicado así que no no tiene ninguna historia hacerlo con que lo vamos a hacer vamos a hacer también pues tiene también unas perdidillas de aceite por ahí no mal no son 45 años de motor nada es que no pierda aceite si un coche nuevo con 5000 kilómetros ya estaba perdiendo aceite con que nada ya que le hemos hecho eso le es verdad que le iba a ser eso lo iba a coger todo y ya lo iba a sacar pero pero la verdad que me ha picado un poquillo y sí que mira aquí adelante la mejilla estaba aquí adelante espérate que no hay mucha luz veis esta mejilla de aquí delante esta mejilla de aquí delante está bastante fea bastante bastante fea así que no la voy a pintar entera ahora porque lo que tengo es pintura mate negro mate y lo negro no quiero pintar los mates lo quiero pintar en satinado porque porque creo que va a quedar más bonito vale simplemente entonces lo que voy a hacer es pintarle esta parte de aquí en plata en plata mate no en plata mate que no brille sino plata nada más porque creo que iban en plata no sé no estoy muy seguro hay alguna que iban en plata otras que iban en negra entera en fin pero yo lo que voy a hacer es cogerle esta parte de aquí centrar y pintarla en plata ya que no se me ha dado por ahí lo he visto y me ha hecho en el toque y me ha dicho eso tiene que ir plata con que nada no voy a llamar le voy a dar un poquito de plata que ya me ha picado es lo que pasa con estos coches bien Gracias. 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 Pero bueno, ya está montadito. Le vemos eso también el detallito ese de aquí del interior del capó. Y ahora lo de las mejillas. Y que la habemos liado ahí al final más con las mejillas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que nada, que ya no nos llevamos más. Por aquí este vídeo. Ya tenemos faenita para otros vídeos. Iremos sacando de vez en cuando vídeos de este. Haciéndole varias cositas o dándole una huertecita o eso. Ya que veo que os ha gustado. Con que nada, chavales. Ya no me oye más. Os veo por aquí con el 131. Y como digo siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, deja tu buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.